Pues al principio no, porque no es que no lo pasarás bien, pero sientes que es mucha responsabilidad, hay mucha gente que ha doblado y ha doblado muy bien y tú tienes como, la verdad es que los dos somos muy exigentes, con nosotros mismos pues tienes como esa responsabilidad de hacerlo bien. Entonces al principio fue un poco de presión que te pones tú solo y luego sí que lo disfrutamos. Bueno, sí que lo disfruté creo que también. Sí, sí, yo mi objetivo principal era disfrutarlo y pasármelo bien, pero sí es verdad que cuando llegas a algo con el que no has tenido nunca contacto y por la presión que te pones tú de querer hacerlo bien, al principio estás un poco más tenso hasta que lo vas pillando y luego ya hasta que entras en el juego y empiezas a disfrutarlo, pero bueno al final luego hemos conseguido disfrutarlo, pasarlo bien, creo que ha quedado una película muy divertida y que vengan más. Bueno, yo creo que con los matices de la voz, es decir, al doblar de alguna manera como no son personajes reales, tienen muchas menos facciones faciales, que hay veces que una mera facción facial puedes saber de qué significaba, o de qué está hablando y muchas veces la voz puede ir por un lado, pero con la cara tú ya sabes de qué va. Y al no existir en este caso, pues tienes que darle más matices a la voz que me ha parecido muy interesante. Si de repente es una escena en la que requiere cierta emoción, esa emoción tiene que estar en la voz. Claro. Entonces al final en la interpretación, simplemente con ya tener la emoción, al final ya entras en ese juego y no estás al pendiente de la voz, en este caso es simplemente la voz lo que cuenta. Y eso era un reto y era lo que había que trabajar. Bueno, pues esto lo hemos hablado un poco antes, que la película, una de las cosas buenas de la película, es que aparte de ser una película divertida y entretenida, trata temas profundos e importantes de tratar en la sociedad hoy en día. Como por ejemplo el perseguir los sueños, el ser uno mismo, el que aunque haya gente que te dé de lado, tú seguir por lo que quieres, las relaciones fraternales entre padres e hijos, que es importante también que los padres les apoyen, les estén con ellos. ¿Y qué más así cosas puede tratar la peli? Pues yo creo que hace un poco una oda a lo diferente, porque parece que estamos en una era en la cual, sobre todo los niños más pequeños, es como que todos tienen que estar metidos dentro de un mismo sistema y lo que aquí reivindica un poco la individualidad y la originalidad, ¿sabes? De si eres diferente y no pasa nada y sigue para adelante y creer en ti mismo. Cada uno tiene su poder, cada uno tiene su personalidad, es de una manera totalmente diferente, pero luego todos son amigos, todos... y esto es lo importante, ¿no? Y además que destaca que cada uno tiene un poder y que no es fácil de sacar, que hay que luchar por él, que hay que trabajarlo y que no es fácil, con lo cual es que está muy bien porque no te lo venden como si pudieras cogerlo, el poder cogerlo y no tenerlo y ya está, sino que todo tiene un esfuerzo y que todo tiene un sacrificio. Yo he jugado cuando era pequeño y, bueno, sí, construía mis cosas y tal. Nunca se me ha dado especialmente bien construir cosas. Si me llegas a decir que sí, digo, pues yo te voy a decir que no, porque yo nunca tuve una gran habilidad. Sí que es verdad que de pequeño jugaba y no recuerdo tener la satisfacción de haber montado algo de Lego y decir, ¡guau, lo he montado, cómo mola! No, recuerdo más destruir y construir cosas para destruir el mismo día y cosas así.